¿Qué pasa? Aquí somos Manecos Cubbies, estamos en un nuevo increíble día Bueno, increíble no, porque está un poquito nublado y está lloviendo bastante De hecho, llevamos como tres semanas en que no paran de caer Precipitaciones Así no puedo jugar al tenis, de verdad, eh No puede ser Y Natalia, ¿sabes qué es lo que se está precipitando? ¿Qué? Mis neuronas Porque llevamos unas semanas Que no paramos aquí Pum, pum, pum De trabajar Pim, pam, pim, pam, pim, pam Y esta mañana me he levantado inspirado Le he dicho Natalia, ¿sabes qué podríamos hacer? ¿Qué? No, pero porque he preguntado Le he dicho que qué Ah, vale, vale Si tú ya lo sabes Pues Pescando cosas En lagos y ríos Con un imán megapotente Con un imán de neodimio Pero no uno de los que hemos usado alguna vez No, no, no Uno así de grande, por lo menos, ¿no? No, así de grande, no No, creo que son nueve centímetros Oh, vaya, pensaba que era más grande ¿Cuántos son nueve centímetros? No sé, muy poco Sí ¿No estirando a grande? No, nueve centímetros es así Es muy pequeño, Mayden ¿Qué conceptos tienes tú de grande? Vale Pues un imán, digo yo O sea, vamos a ver Los imanes de neodimio que tenemos Que serán de uno o dos centímetros Son muy potentes O sea, uno de nueve centímetros Sí La verdad es que he visto así Sí Claro De hecho, de hecho, Natalia ¿Qué? En donde lo he comprado Pone que eso Tiene una potencia Y una fuerza De casi Media tonelada O sea, que si hubiera algo de media tonelada en el río ¿Lo podríamos sacar? En principio, sí Me parece muy fuerte eso Ya, a ver A ver, a mí también me parece fuerte Pero, ¿qué quieres que te diga? Claro, pero para eso hay que estar muy fuerte Porque tú imagínate sacar algo de media tonelada de ahí A ver, creo Saca tu bíceps Por mucho que esté enmazado Maiden Yo creo que no, ¿eh? No, pero mira, Natalia Mira Lo mejor de toque Lo que hemos comprado Que ya lo enseñaremos Es que trae un gancho ¿Un gancho? Un gancho Y podemos comprar otra cuerda Y lo que hacemos es O sea, atenta Pero llega una cuerda, ¿no? Sí Pero espérate Vale Una polea Nosotros tendremos una cuerda con el imán Haremos Al río Como que en pesca Engancharemos Engancharemos un objeto metálico muy pesado Ojalá saquemos un coche Y, claro Mientras yo esté ahí Tú vas a tener el gancho Que es el típico gancho este Como de espía Para escalar así Con varias puntas Sí Vale, pues eso A otra cuerda Para que yo Mientras esté Jalando Tú hagas Lo enganches Y entre los dos Lo saquemos Vale, vale, vale Con nuestras fuerzas de gimnasio unidas Ah, digo Me va a dejar ahí con la mano No, no, no No sabía que pretendías Y, bueno ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues, pues Como ya os hemos contado las ideas, Natalia Están que vuelan por aquí por escaseros Tenemos que andar ahí Porque se nos escapan Fluimos Como el río Como el río Fijaos, aquí tenemos chicos Unas bolsas Que nos llevamos de nuestro show Que hicimos en BCN En Barcelona Son vuestros regalos Y uno de ellos nos pareció bastante, bastante interesante Ya que son cosas Aquí hemos comprado una picadora de carne Que no sé dónde está Está Ahí ¿Esto? No Aquí hemos comprado más chocolate Ah, vale A ver Que también hay regalos Esto que son bombones No lo sé Habrá que abrirlos Pero espérate Hay que abrirlo en el vídeo Maiden Ah, vale Aiden, vale Aiden, ¿qué haces? No es tan difícil Que sí Porque La caja Estaba encajada En la bolsa Me falta un cuchillo rojo Para abrirlo Pues no parece muy grande, ¿no? No Chiquitita O sea Tú que Espérate Vamos a la mesa Porque va a ser más práctico Porque estoy viendo Que estoy cortando De una manera muy extraña Y me voy a pinchar Y no queremos más Maiden Susis No, no lo queremos No queremos Bueno, hay gente que lo quiere Pero esa gente No puede ser, ¿eh? Mejor no Mejor no Abrimos esto A ver Bueno, al final voy a destrozar la caja Antes que abrirlas, ¿sabes? Maiden, corta bien Ya que tenéis el cuchillo rojo ahí Aprovecha Ya, ya, ya Sí, sí Ala No, no, Ala Ahora sí Ahora Mira, mira, mira Ahí está Ahí está La picadora de carne A la antigua usanta, ¿eh? Es bastante Es bastante pequeñita Vamos a Vamos a abrirla Vamos a enseñarla La caja está un poquito Aplastadita Y no ha sido culpa mía, ¿eh? Ni mía tampoco, ¿eh? Sí Sí, bastante Bastante Es muy rudimentaria De hecho No podría ni decir Que esto es metal O sea, poco más Si parece de plástico Natalia ¿Has comprado la más barata? Es que no había mascarillas ¿Lo has pillado? Mascarilla más baratilla Bueno, lo importante Es que pique El chocolate no será muy duro Esto no es como hacer chorizos, ¿no? Uy A ver cómo es el mecanismo De una picadora Para poder realizar Experimentos No, carne picada O sea, las picadoras de carne Son para hacer carne picada No para hacer experimentos Pero aquí en experimentos caseros Hacemos experimentos Con cosas caseras Y ya está Mira Aquí tenemos esta pieza Que sí es de hierro La cual Va a ser La que Bueno Por donde saldrán Los tubillos De carne picada Luego tenemos La moledora Bueno, la cuchilla, ¿no? Sí, bueno La cuchilla trituradora Luego Donde no deberías meter el dedo Mayden Que sí Porque mira Esto no corta mucho O sea, bueno Sí que corta Pero no son como cuchillas Da igual Que aquí tenemos Un molinete ¿Ves? Un molinete El cual se introduce aquí Por arriba Le introducimos El pocholate Natalia ¿Qué pocholate? Chocolate O la carne Y se gira Se gira con esta Manivela De hojalata Pero eso Hay que aclaro a la mesa, ¿no? Y para ello Tenemos Este Tiene grasa Para ello Tiene Este Gancho No sé No es un gancho Tiene un nombre ¿Soporte? No ¿Eh? No sé No Tiene un nombre Pero no lo recuerdo Da igual Sujeción Y listo Así que Vamos a poner esto ¿Eso va encajado O va así suelto? Se me desmonta No, no, no Esto va encajado Con esta pieza de aquí Amigo Y listo No sé si la he puesto ¿Y tú crees que Seremos capaces De hacer que el chocolate Salga por ahí En forma de tubitos? Pues no Porque la carne picada Está muy blandita Pero el chocolate No Bueno, yo quiero La carne tiene tendoncillo Yo creo que esto es mucho O sea, el chocolate Es mejor, ¿no? No sé Yo confío en tu superfuerza Maiden Espérate Corta Que tengo problemas técnicos Maidencito ¿Qué haces? Bueno Pues prepararme Un café con paraguas Yo también quiero uno Bueno Pues aquí te preparo otro No En ese vaso no me gusta Yo quiero una taza ¿No hay tazas bonitas? A ver Por aquí tengo Una taza de marineros ¿De marineros? ¿Y eso dónde ha salido? Pues ahí arriba ¿Y la de escaseros.so? ¿Dónde está? La de escaseros.so ¿No está aquí? Yo tengo dos en mi casa ¿Y tú por qué tienes dos? ¿Y tú cuántas tienes? Quiero una ¿Una nada más? ¿Una nada más? Pues yo tengo dos Pues nada Por cierto Ahora que acabo de ver Que tenemos por aquí Gasmechero Hay que llenar Este mechero de aquí ¿Por qué os estáis preguntando? O ya lo rellene No sé Pero eso más que un mechero Es un soplete ¿No? Es Un mechillo Un mechillo Qué miedo ¿No? Parece un avión Va a despegar Se sale Ah, ah, ah Qué frío, qué frío, qué frío Se me congelan los dedos Que bueno Os cuento un poco Por qué necesitamos Esto aquí lleno Y es porque estamos ideando Una serie de vídeos También Es que no para No para No para Está que flipas Estamos ideando Un montón de experimentos En los que vamos a necesitar Pues el mechero Y el mechero que tenemos Es un mechero De hace como 500 siglos Un encendedor O sea, un encendedor El cual Es como el mechero De Schrodinger A veces se enciende Y a veces no Sí que enciende Míralo Y además es amarillos caseros Sí, pero mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira La llama, mira, la llama Sí, es verdad Se apaga, se apaga Se apaga Es que está un poco viejete La verdad Por eso Por eso Tenemos esto de aquí No va a ser demasiado fuerte Ah, bueno, sí Tiene función de mechero Vale, vale Bueno, mechero Con una llama muy larga, ¿no? Ahí, ahí mejor Muy bien Oye, mola el soplete, ¿eh? ¿Has visto? Sí, sí Oye, ¿cuánto va a tardar esto? Ah, me voy a decir ¡Se nos ha roto! ¡Se nos ha roto! Pues eso, que necesitábamos Cargar este mechero Porque estamos ideando Muchas cosas Es que Pronto lo veréis Tampoco vamos a hacer spoiler, ¿no? Bueno, claro Es que bastante spoiler Hemos hecho ya Del vídeo De la pesca con mimanes Y de la picadora de carne Bueno, la picadora de carne Es normal Porque este es el detrás De cámaras de ese vídeo Hemos tenido Un pequeño accidente Grabando el vídeo Para experimentos caseros ¿Verdad, Maiden? Sí Maiden está aquí En el baño Lavándose las manos A ver, déjame que os cuente Quizás estoy muy fuerte Y puedo partir metales Sí De hecho, ha partido Lo que estábamos grabando La picadora de carne Sí Y claro Esto nos supone Varias problemáticas La primera de todas Es que nos hemos quedado Lógicamente Sin picadora de carne Porque la he partido Por la mitad Y la segunda Es que Nos ha pasado A principios del vídeo Con lo cual No hemos podido terminarlo Así que estamos pensando En irnos En un momento A una ferretería Que busquemos en Google A ver si tienen alguna picadora En condiciones Capachama, Maidencito Bueno, muchas cosas han pasado Y han sucedido por aquí La primera de todas Que la mesa ha quedado hecha un asco Y cambiamos el mantel hace poquito Y mirad como Hemos terminado con todo Sobre todo El El este ¿Cómo se llama? La picadora de carne Ha acabado la pobre Destorzada Que le hemos tenido que poner aquí Un poquito de cinta americana Y eso Pero fijaos El tamaño De De este trozo de metal Que he partido Con mis propias manos Es que no es fino precisamente No A ver Si es verdad que ¿Qué será? Latón A ver Tampoco es el mejor metal del mundo No es acero No es como si ahora viene Un sapurai Con su katana La paro y hago Clac Como si fuera el puño De la estrella del norte Y no No Está fuerte Maiden Pero está a cierto punto O a lo mejor sí O a lo mejor Esto es el metal maturo De la tierra Esto es Vibranium Y lo acabas de destrozar Y lo acabas de partir La llave de partir Porque soy un macarran Mere Bueno, el caso es que El vídeo ha quedado guapo Sí Os recomiendo que vayáis a verlo Y lo que ha quedado guapo Es la mesa La cual vamos a recoger Ya mismo Sí, y después tenemos que hacer Una cosita Maiden Bueno, 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 bueno Natalia ¿Qué estás haciendo Natalia? Estoy dibujando Nuestra última portada A ver, os cuento Se nos ha ocurrido Hacer como una serie En TikTok ¿Vale? De dibujando con Natalia En la que nos va a demostrar Sus increíbles Habilidades Sus skills Para El dibujo Ya sabéis que Medio cerebro Se encarga más De la lógica Matemáticas Etcétera Y la otra mitad Se encarga No me acuerdo dónde O sea, no os fiéis Por lo que esté señalando Aquí en pantalla Y la otra se encarga más Como de las artes Lo abstracto Y el dibujo No me acuerdo bien Mira que bien Lo estoy dibujando A ver, a ver A ver Déjame que me dé la vuelta Deja que me dé la vuelta Bueno Esa soy yo A que estoy guapa Ya te voy a dibujar a ti A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver O sea Mira Mira Alguien ha puesto horas de trabajo Para hacer este dibujo Espectacular Y Natalia Hace ahí Un cuadrado Un churro En fin Si lo veis en TikTok Y lo habéis visto previamente O sea, habéis visto esto Antes que ese vídeo Poned en el comentario De TikTok ¿Qué pueden poner? ¿Vengo de YouTube? Sí, vengo de YouTube Vengo de YouTube Seguramente Por cómo vamos a hacer el TikTok La gente se piensa Que hemos hecho Pues el dibujo cutre Pues para Bueno Para la risa ¿No? Para la mofa En el vídeo Pero no Natalia Natalia Que sepáis Está poniendo todo su empeño Me estoy esforzando mucho Pero es que dibujo así de mal Lo siento Está poniendo todo su empeño Bueno, por lo menos Por lo menos No te está quedando esta parte tan mal O sea, pero Ella está poniendo todo su empeño Así que De verdad que valoramos mucho Cuando nos hacéis dibujos Y nos los dais en las firmas de libros O en los shows Y os salen tan bien Acabamos de grabar un TikTok Todo guapo Así que chicos Si aún no lo seguís en TikTok Tenéis que seguirnos ahora mismo Está abajo en la descripción el link Mayra, ¿qué haces? Otro de los Bueno, o sea No es el que acabamos de grabar De los dibujos Natalia Que me acaba de pegar un susto tremendo Natalia, mira ¿Ves la botella esa de allí? ¿La botella? En la esquina En la esquina del mueble Esa de ahí, ¿no? Sí A ver Ojo, ¿eh? Ojo Ojo Quiero una punta bien Maydencito Ojo Que no le ha dado No sé Creo que al mueble Uy Casi, casi, casi Es que es muy pequeña la botella Nada, nada Le he quedado al mueble A ver Me queda una, ¿eh? Ah Voy a recargarlo Porque Eso es para el ganador del sorteo Que por cierto También está abajo en la descripción O no habéis participado En el que podéis ganar Esta pistola de Fortnite Pero bueno chicos Nosotros nos vamos a despedir Espero que os haya entretenido muchísimo este vídeo Como a nosotros Grabarlo La verdad que ha sido un día bastante emocionante Lleno de aventuras Sonrisas Emoción Disgustos Roturas De todo De todo En este caso no siempre hay de todo Y nada Si queréis que sigamos trayendo aquí Más locuras y contenido del canal ¿Qué tienen que hacer? Dos buenos me gustas Y si podéis hacer dos buenos me gustas Pues no vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós